Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanático.com y hoy vamos a hacer un video muy interesante y vamos a ver si efectivamente el sensor del Galaxy S5 es preciso. Vamos a compararlo con este equipo que cumple esa función de tomar la presión como también el ritmo cardíaco y también quiero compararlo con una aplicación que ustedes lo pueden descargar tanto para Android como también para iOS se llama Heart Rate que también toma el ritmo cardíaco utilizando el flash del dispositivo. Y vamos a ver, vamos a compararlo, qué tan preciso pueden ser ya sea la aplicación como el sensor. Vamos con el video. Aquí nos encontramos con los equipos como también el monitor. Ya estoy conectado como pueden ver. Ahí está. Listo, ya lo tengo en el brazo. Vamos a enseñar primero algo que quería que ustedes vean al momento de deslizar el dedo. Desbloquear, desbloquear y en el iPhone y ahí está. Entonces, en este caso yo he descargado la aplicación en el iPhone 5S en forma gratuita pero lo que yo he hecho es descargar la aplicación pagada porque aparentemente es más rápido. Me imagino que es por el hecho de que figuran avisos ahí y la empresa de alguna manera quiere generar algún ingreso con la aplicación gratuita así que en este caso estos dos celulares tienen la aplicación pagada. Entonces, vamos a ir primero a lo que viene a ser la aplicación S-Health. Entre paréntesis, la aplicación no cuesta 99 centavos, cuesta 1 dólar 99. Ahora sí, vamos a prender el monitor. S-Health. 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 Y en el marcador figura 68 Vamos a colocarlo acá 68 y 58 Ahora vamos a hacerlo en el iPhone Vamos a hacerlo varias veces Para que ustedes puedan apreciar Si en el fondo es preciso Tenemos acá el iPhone Vamos a Ahí está el flash La roja 63 Vamos a ponerlo por acá Y acá me arroja 68 Se mantiene igual Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a esta aplicación Vamos primero acá que este se muere un poco más Y ahora lo que vamos a hacer Y ahora lo que vamos a hacer Gracias. Gracias. 63 arroja acá y aquí arroja 66, como pueden ver, 66 y tenemos 63. Entonces lo que vamos a hacer es otra ronda para ver la precisión de estos equipos junto con el monitor. Vamos con la segunda ronda. Vamos a apretar acá. Vamos con la segunda ronda. Y 65, como ustedes pueden ver, mi presión. Después vemos lo de mi presión. Entonces tenemos 69 y acá tenemos 65 en el monitor. Ahora vamos a hacerlo en el iPhone. Acá hay algo que hay que tomar en cuenta y que no me he dado cuenta. Hay que nosotros colocar el dedo en lo que viene a ser la cámara también. Acá hay algo que hay que tomar en cuenta y que no me he dado cuenta. 68 y 65 en el iPhone. Ahora vamos a este de acá. Acá hay algo que hay que tomar en cuenta y que no me he dado cuenta. Tenemos 63. 63 y 64. ¿Qué les parece? Vamos a otra ronda más. Vamos a salirnos de las dudas. Vamos a hacerlo en tres. Entonces tenemos acá 63, 64 en el monitor y 63. Entonces está bien cerca. Vamos con la otra ronda. Apretamos aquí y vamos con... 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 69. 69. 69. Entonces acá tenemos 69. Ahora vamos con el iPhone. Apretamos aquí y vamos con... 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 Ahora vamos finalmente con el HTC One. Y acá me arroja 66. Y aquí me arroja 65. Vamos a ponerlo acá. 66, el celular y 66 el monitor. Entonces ahora lo que voy a hacer es darles, voy a chequear todo esto, todos estos datos y voy a darles mis palabras finales con respecto a lo que acabamos de ver. Los resultados ahora han sido los siguientes. Acá lo hemos comparado con el monitor que es el que me va a dar una información mucho más precisa que lo que viene a hacer un sensor o lo que viene a hacer la cámara con el flash en los otros celulares. Entonces hablamos de que el Galaxy S5 en la primera ronda me arrojó 58 palpitaciones por minuto. Mientras que el monitor me arrojó 68. Hubo menos 10 palpitaciones por minuto en el Galaxy S5. En el iPhone 5 fueron 63 en la primera ronda. El monitor me arrojó 68. Es menos 5 palpitaciones por minuto. En el HTC One M8 me arrojó 66. En la primera ronda el monitor 63. Hubo 3 palpitaciones más por minuto. En la segunda ronda el resultado del Galaxy S5 fue 69. Mientras que en el monitor fue 65. Eso quiere decir que hubo más 4 pulsaciones por minuto o palpitaciones por minuto. Luego tenemos que en el iPhone 5 fue 65 palpitaciones por minuto. En el monitor 68. Eso quiere decir que hubo menos 3 palpitaciones por minuto. A diferencia del monitor. Luego tenemos el HTC One M8. Hubo 63 palpitaciones por minuto. En el monitor 64. Eso quiere decir que hubo menos 1 palpitación por minuto. Ese es el que más cercano ha estado. Luego tenemos que en la tercera ronda el Galaxy S5 me arrojó 73 palpitaciones por minuto. En el monitor 69. Hubo más 4 palpitaciones por minuto en el Galaxy S5 en comparación al monitor. En el iPhone 5 fue 70 palpitaciones por minuto. En el monitor 69. En la tercera ronda hubo más 1 palpitación por minuto en el iPhone 5 en comparación al monitor. Y luego tenemos el HTC One M8. 65 palpitaciones por minuto en el monitor 66. Hubo menos 1 palpitación por minuto en comparación al monitor. Esto quiere decir que al final el que más cercano a la realidad. Si nosotros tomamos como el verdadero resultado el del monitor. El HTC One M8 es el más cercano a la realidad. El iPhone 5 es el segundo más cercano a la realidad. Y el Galaxy S5 es el tercer más cercano a la realidad. Esto no quiere decir que el Galaxy S5 nos va a proveer de una información errónea. Lo que sí estamos viendo es que no es el que es más preciso de estos tres dispositivos. O digamos entre lo que viene a ser una aplicación pagada por $1.99 a lo que viene a ser el sensor del Galaxy S5. Que en el fondo es parte del marketing de Samsung de ofrecer un dispositivo que cuenta ya con este sensor. Cuando hay aplicaciones no puedes cargarlas por $1.99. Y puede cumplir la función. Y en muchos de los casos puede ser hasta más precisa que lo que viene a ser el sensor del Galaxy S5. Entonces acá lo que yo he querido es enseñarles a ustedes si es que en el fondo uno puede comparar lo que es una aplicación con lo que viene a ser el sensor que viene ya instalado en el equipo. Es una función que viene instalada en el equipo y que es parte de lo que vienen a ser las funciones adicionales que te ofrece el nuevo celular de Samsung. Eso es nada más para que ustedes lo tengan como referencia. Repito, esto no quiere decir que sea malo el sensor. Simplemente que no es muy preciso como los otros celulares. Aunque los otros celulares también no han sido precisos o digamos que no me han arrojado exactamente lo que el monitor me arroja como resultado. Pero de todas maneras quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Y me encantaría escuchar cuáles son sus comentarios debajo de este video en el área de comentarios. Para ver qué opinan de lo que acabamos de hacer. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el video para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. De seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más. No duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.